Soy Demi Girl. Mayoritariamente me siento a género, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de 9 años. No se necesita más tolerancia. Lo que se necesita es sentido común. Antes a un demente lo llevaban al manicomio y listo. Hoy a un demente se le toleran sus ideas porque hay que respetar a todos, hay que ser políticamente correcto. Y es el demente el que te manda a ti a terapia por retrógrado. A esos demente les dan puestos de directivos en Disney y Netflix o de senadores en el Congreso para que moldeen las mentes de los niños y adolescentes y las leyes que rigen la sociedad respectivamente. Más tolerancia no es lo que se necesita. Lo que se necesitan son psiquiatras y gente con los cojones puestos que se oponga a esos absurdos disfrazados de progreso. Lo que se necesita son psicólogos serios como Jordan Peterson que digan las cosas como son, no los cobardes que tenemos actualmente que a todo le quieren buscar una solución neutral para no tener conflictos con nadie. Ahora el paciente con disforia, parafilia y trastorno de identidad disociativa es el que evalúa al psicólogo, porque el psicólogo tiene miedo de que los usen. Los patos disparando las escopetas. No sean cobardes, que la batalla ya está ocurriendo y ustedes se están escondiendo detrás de las faldas de la corrección política. No se necesita más tolerancia, lo que se necesita es cordura.